Educafin colabora con diversas asociaciones. Hoy conoceremos la historia de Kimberly. Ella es integrante de Ayesec y obtuvo una beca para viajar a Colombia. Kimberly, eres originaria de la ciudad de León, Guanajuato. ¿Dónde estudias y qué carrera estás cursando actualmente? Actualmente estudio en la Universidad de Guanajuato, Campus León, y estudio la licenciatura en Trabajo Social. Estoy a punto de egresar, voy en noveno semestre de la carrera. ¿Puedes platicarme un poco qué es Ayesec? Sí, Ayesec está constituido en más de 100 países alrededor del mundo. Tiene la finalidad de crear paz mundial a través de modelos de liderazgo en jóvenes. ¿Cómo es que Educafin y Ayesec establecen un vínculo en común? Bueno, el vínculo se hace porque Ayesec está buscando colaborar con diferentes empresas, colaborar con diferentes organizaciones de aquí de la ciudad. Entonces, encontramos el apoyo con Educafin. ¿Y obtuviste la beca de transporte y pudiste ir a Colombia? Sí, yo gané la beca de transporte con esta convocatoria y esta beca me daba todo el transporte de manera internacional, el vuelo, y con ello pude viajar a Medellín, Colombia a realizar un proyecto. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia? Lo que más me gustó de esta experiencia es la gente, la gente que conocí allá en Colombia. Es muy cálida, los paisajes fueron muy bonitos, todos los lugares que yo conocí allá en Medellín, pero además el impacto que logramos en la ciudadanía. Existen algunos programas que ustedes tienen que realizar en su estadía. ¿Cuál fue el programa que tú realizaste? Educafin nos pedía que al regreso de esta convocatoria nosotros colaboráramos aquí con un proyecto para la ciudad de León o de donde fuéramos originarios, en este caso aquí. Entonces, lo que yo hice en mi regreso es, con la experiencia que tuve en Medellín, Colombia, yo pude aquí hacer en el Hospital Regional de León un proyecto, el cual es para mejorar la calidad de vida del cuidador primario informal con niños con cáncer. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.